El día 31 de enero de 2023 James Bond finalmente reveló sus planes para el nuevo universo de DC Comics, pero ahora la pregunta es, ¿valió la pena? Vamos por partes. 1. Superman Legacy. Este fue el primer proyecto confirmado por Bond. A pesar de que Henry Cavill había regresado para Black Adam e incluso había dicho que se venían grandes planes, un mes después se confirmó que la próxima película de Superman sería un reinicio y que aparte tendría a un actor más joven. 2. Obviamente varios fans se enojaron y se sintieron estafados, pero aún así James Bond siguió con su plan y tomó inspiración de cómics importantes como All Star Superman. Recuerdo que cuando me enteré de esta noticia, pues sinceramente me alegré un poco, Henry Cavill físicamente era perfecto pero su personaje ya había quedado como un edgy depresivo y pues poniéndome en su lugar, creo que yo igual me hubiera hartado de las tonterías que hacía Warner Bros. 2. Afortunadamente ya varias personas están apoyando a este reboot y tienen fe de que James Bond hará una historia digna sobre el personaje. Y por cierto, el propio James Bond mencionó que esta película iría para un público familiar y honestamente creo que Superman encaja bien con esta clasificación. Yo lo único que espero es que pongan a un actor parecido físicamente, o sea, nada de Tom Holland. 2. The Authority y Critiur Commando. Puse estos dos proyectos juntos porque sinceramente no me importaron mucho. El primero será una película sobre un grupo de antihéroes en donde hay mucha violencia gráfica y el segundo es sobre un equipo de militares sobrehumanos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Como pudieron notar, ambos proyectos tienen conceptos similares y también ambos recuerdan a los trabajos previos de James Bond, Guardianes de la Galaxia y el Escuadrón Automolición. A pesar de que no conozco a ningún personaje, estoy seguro que James Bond hará que se hagan populares. 3. Lanterns. Esta será una serie sobre los dos linternas verdes más populares, Hulk Jordan y Jon Stewart. Varios fans ya pedíamos hace años alguna adaptación nueva de linternas verdes luego de la película que salió en 2011. Y de hecho, creo que Warner Bros. no se atrevía a usar al personaje justamente porque tenían miedo de que volviera a repetirse la historia. Y bueno, se dijo que esta serie será similar a True Detective, otra serie famosa de Warner Bros. Mi única queja con este anuncio es que yo pienso que debió ser una película y no una serie. No se si a lo mejor a Warner Bros. le sigue dando miedo poner a los linternas verde en el cine pero bueno, al menos es mejor que nada XD. 4. Paradise Lost. Al igual que el proyecto anterior, esta será una serie sobre las amazonas y estará inspirada en Juegos de Tronos, otra serie famosa de HBO. Un detalle importante es que la historia ocurrirá antes de que Wonder Woman nazca, o sea, esta será una precuela que probablemente conectará con una película sobre Wonder Woman. Y bueno, para ser sincero, yo directamente hubiera introducido al personaje, pero no se si aún quieren a Gal Gadot, tal vez aún no saben que hacer con este personaje, pero hey, al menos ya sabemos que tarde o temprano aparecerá. 5. Booster Gold. Aunque no lo crean, a mi me gustó mucho este anuncio. A pesar de que no soy fan de Booster Gold, el simple hecho de que sea un superhéroe que viaja en el tiempo me parecía muy interesante. Y pues la verdad, no imaginaba que James Gunn lo pondría en su nuevo universo, pensé que quizás lo haría más adelante, pero afortunadamente lo tendremos pronto. Creo que este personaje se volverá uno de los favoritos de los fans, y quien sabe, al estar en el futuro, tal vez incluso podríamos ver a Batman Beyond o algún personaje de este estilo. 6. Superhead Woman of Tomorrow. Cuando vi este anuncio, me sorprendí un poco. O sea, aún no se estrena la película de Superman, y pues que le estén haciendo una a su prima pues me pareció raro xD. James Gunn mencionó que Superhead será mucho más dura que Superman, en el sentido de que no será tan compasiva con los demás, lo cual no me parece malo porque sería aburrido que él y su primo tuvieran la misma personalidad alegre y esperanzadora, literalmente sería un copia y pega de Superman. Yo lo único que pido es que no la hagan como Capitana Marvel, o sea, ella estaba rotísima en su película, podía vencer a un montón de enemigos en segundos. Pero bueno, estoy seguro que Supergirl será una versión mejorada xD. 7. Swamp Team. Aunque no soy fan del personaje, me parece bien que pongan una película de este tipo. Se mencionó que esta película tendrá elementos de horror, lo cual es muy bueno porque así este universo tendrá películas de varios géneros distintos. Muchos se pusieron triste cuando cancelaron la serie, pero ahora el personaje tendrá una segunda oportunidad, y de hecho también sería una buena oportunidad para meter al personaje de Constantine. 8. Waller. Para ser sincero, creo que este fue el proyecto que menos me llamó la atención, Amanda Waller es solamente la señora que da las órdenes y que se enoja mucho xD. James Gunn mencionó que será básicamente una continuación de Peacemaker, pero aún así no esperaba que hiciera esta serie. De todas formas le voy a dar una oportunidad, porque probablemente veamos a otros personajes del Escuadrón Automorision en ella. 9. Batman de Brave and Bold. Dejé este proyecto para el final porque fue el que más me gustó y el que más esperaba. A pesar de que el Batman de Robert Pattinson me gustó, pues la verdad ya quería ver algo más fantasioso, no quería ver a cada rato realismo, pero lamentablemente esa versión ya iba por ese camino. 10. James Gunn confirmó que veríamos a un nuevo Batman en este universo y que además tendríamos a la Batifamilia. ¿Y cuál fue mi reacción? 10. 10. 11. 11. Un error que habían cometido con el Batman de Affleck es que a pesar de tener varios años de experiencia, no tenía a ningún compañero. O no existían, o ya estaban en el cielo xD, pero afortunadamente ya no cometieron ese error, y por fin veremos algo diferente y con villanos fantasiosos. Y por cierto, lo de hacer otro sello llamado DC Elseworlds para poner películas más crudas o realistas me pareció la mejor idea. A algunas personas no les gustan los universos cinematográficos y lo entiendo, así que hacer este tipo de películas separadas me pareció una idea magnífica. Aparte de la secuela del Joker y la secuela de The Batman, están haciendo una película o bueno, serie de Valshob, un Superman afroamericano. Lo único malo es que JJ Abrams va a dirigir este proyecto, pero bueno, habrá que esperar a ver qué sucede. En fin, esa fue mi opinión de todos los proyectos nuevos que lanzará DC. Definitivamente ahora si hay un orden, ya no están haciendo cosas al azar, y tampoco están tratando de competir con Marvel, están haciendo sus propios planes, como debió ser desde un principio.